¿Cómo están mis amigos? Te voy a traer con otra reacción, hoy tenemos a Unflick, vamos para allá Ellos son moda, yo todos los season estoy trend, mi ganga no te la creen, estamos metiendo la pre Ellos son moda, yo todos los season estoy trend, estoy trending todos los season Ustedes saben, la moda es por temporada y la moda hace trending, tú sabes Ok, pero se está refiriendo a que está trending, obviamente a lo musical, pero igual que a la moda Ok, duro De corazón palomo no se pinten avestrues, tú me entiendes, como que tú eres un palomo papi Y de corazón por favor no trates de ser feca, no trates de ser algo que no eres, no trates de ser un avestrube Eres un palomo, tú me entiendes Y ya, ¿y qué fue lo que dije al principio? Mira toda la mierda que tú hablas, you don't do it You don't do it, tú me entiendes, toda la mierda que tú hablas, you don't do it You don't do it significa tú no lo haces, me entiendes, toda la mierda que tú hablas, nunca lo haces, duro O mira una cadena de Carbon Fiber, ah, Ancal, Ancal está con Carbon Fiber, tú me entiendes Carbon Fiber Music Ustedes saben ya que si llegamos lo mejor es que evacúen, si no es Domi es Venezuela Yo les ronco pero nunca me les duermo Si no es Domi es Venezuela, tú me entiendes, si no es Dominicana es Venezuela, me entiendes Ahora las boricuas se van a encabronar, me entiendes, las cubanas se van a encabronar Las mexicanas se van a encabronar, me entiendes papi No puede No puede hacer contento a todo el mundo, imagínate Pegamos más que Duki, ahora todos quieren hacer eco Cruce el line y te pongo en el cerco Pegamos más que Duki, ahora todos quieren hacer eco So, Duki y Eco son cantantes de Argentina Eco obviamente está así, como eco, como que pegamos más que Duki, ahora todos quieren copiarme Todos quieren hacer eco, me quieren copiar, pero lo menos que está hablando de los dos cantantes de Argentina Digo si no me equivoco, me entiendes, muchas veces dicen que yo me parecía antes de la barba Siempre me decían que me parecía eco Así es como lo conocí, porque la gente me lo mandaban y me decían Papi este eres tú, este eres tú Pero creo que esa es la línea Seguimos flip, puto de shoot, pa las bitches Ven el Ice Team, se pone Para ustedes shoot, para ti te tiramos Pero para las putas, para las bitches Veamos a esta, me entiendes, que duro Uy, para el video En el momento perfecto, cabrón De nada, de nada No es nada del otro mundo, pero De nada Oh shit, you really a bitch Oh shit, you really a bitch Me entiendes, tú eres una puta De verdad, me entiendes En la calle estamos deep, estamos profundos Cuando uno dice que estamos deep es como que Andamos con mucha gente, me entiendes Duro, duro I'll be really moving bricks Got todas las paga en el drip Don't reach I'll be really moving bricks So, yo sí, como que yo estoy moviendo Me entiendes, ladrillo Pero ladrillo Brick se está refiriendo a cocaína, tú sabes Y sé que tiene drip Drip es como flow, como moda Tú me entiendes Te viste duro Tú tienes drip Uy, dice A mi padre lo mataron No sé dónde está enterrado Me imagino que nunca tuvo una relación con el padre Pero Admitió que Tú me entiendes A lo mejor un día nos vemos En el infierno Tú sabes Duro, papi No digas eso, papi No me gusta cuando la gente dicen Que van para el infierno ¿Me entiendes? No Aunque tú sepas que estás en el camino malo y todo eso No digas que vas para allá abajo Tengo más chavos que todos los que están hating Dice AP going crazy Damos dancing Wala bicho Yeah, skating AP going crazy ¿Me entiendes? El Audemars Piguet going crazy Y es verdad lo que acaba de decir ¿Me entiendes? Porque a mí Yo Alguien más Con más dinero que yo O tú sabes Con más Suscriptores Más Más famoso No sé qué Lo que le quiera decir Alguien que está haciendo mejor en la vida Que yo Nunca me han tirado Hey ¿Me entiendes? Siempre es amor Los cabrones que están por debajo míos Es los que siempre Dicen Y hablan mierda ¿Me entiendes? Y eso siempre es así Alguien que está Porque Papi ¿Me entiendes? No sé Pienso que los Los que están allá abajo Son rencorosos Y quieren tener lo que tú tienes Y todo eso Y entonces Los que están Arriba de ti Saben Lo difícil que fue llegar ahí Saben el camino que tú estás Y lo que hacen es darte amor Eso es Siempre ando con Davey Con mi chula El de llora En Tracy McGrady Cocinándola Adentro a la olla Con el feri T-back T-back Que cabrón Que se acuerda De esa reacción De Kemba Walker ¿Me entiendes? Cuando mencionaron A Tracy McGrady Y yo A ver papi Yo veo eso Esa reacción Tiene casi Un millón de views Pero yo veo eso papi Y ahora sí Como porque No sé Exageraba mucho Y eso Aunque no estaba exagerando De verdad Igual que con muchos De los temas de Mike Usted dice Nada que todo exagera papi Que me pongo así Cuando Cuando la La música me gusta mucho Me pongo así Pero Pero yo veo esos videos Y como que Pero ¿Quién se acuerda De ese video? T-back Tracy McGrady ¿No me entiendes? Shuler Tracy McGrady Jugaba O sea Tiraba muy bien El balón Así que Pero Realmente está hablando De Mi diablo Te queman la cara Como Freddy El brother Llamando el sistema Te queman la cara Como Freddy Freddy Krueger Freddy Krueger Tiene la cara Que más duro Ustedes la cojan Que se quiten Que no la ponen Tengo presidente Viego Y soy joven Desde que me vieron Uff Tengo presidente Viejos Y soy joven ¿Me entiendes? Soy presidente Viejos Está hablando De los billetes ¿Me entiendes? Pero O sea Tengo dinero Pero estoy joven Que casi siempre Cuando uno está joven No tiene dinero Ya cuando entras En tus 40 años 50 años Ya estás establecido Ya has podido Ahorrar dinero Invertir dinero Si fuente inteligente Así que es normal Que alguien de 40 50 y pico años Tenga billetes Pero Alguien joven ¿Me entiendes? Tú sabes Difícil Así que Frontea Eso sí Me imagino Que está hablando Del bolseador Boricua ¿Me entiendes? Estoy chosen Eso no sé Si a él le dicen El chosen La verdad No sé mucho de él No sé si ese es su Su apodo ¿Me entiendes? Me imagino Todos los bolseadores Tienen su apodo Por ejemplo Floyd El de Floyd Mayweather Era money Floyd money Mayweather ¿Tú me entiendes? Me imagino que ese sea El apodo Del bolseador Fue lo que entendí yo Fue lo que entendí yo De la barra 1942 Que yo no bebo rosé Cabrón No bebo rosé O sea Colorful 1942 Yo no bebo rosé O sea No bebe champaña No bebe tequila Básicamente lo que está diciendo ¿Me entiendes? Ok A mí me gusta la champaña Papi La champaña Para Para celebrar ¿Me entiendes? Es rica Tú sabes Me monté en la nave Y la prendo sin llave Sí Pero ya eso no es como Ya eso no es como Tanta fronteadera Porque ya casi todos los carros Tienen eso ¿Me entiendes? Un hondida Del 20-20 Se prende con Tú sabes Con un botón Antes sí Si tú dices 2010-2011 Y tú tenías un carro Que se prendía con botón Ya Tú sabes Pero ya hoy en día Los tienen todos Así que no es tanto Tanta fronteadera Tú sabes Loca con David Cuando se lo llevo hasta la perví ¿Me entiendes? Cuando se lo muevo enterito Se vuelve loca conmigo Claro que sí Claro que sí Hay algunas Que se los puede hacer Algunas no Algunas no Algunas lo aguantan Algunas no Algunas le gustan Algunas no ¿Me entiendes? Eso es muy importante ¿Ustedes creen que Todas las babies Le gustan que Hasta el fondo? Eso no es el caso ¿Me entiendes? Algunas sí Algunas Sí Pero hay algunas Que le duele Y eso Y no es No es rico Para ella Tú sabes Tienes que Esta gente Quieren guerrilla A mí me encanta El corned beef Eso O sea Corned beef Es una comida Pero Beef Problemas Si ellos quieren guerrilla A mí me encanta Guerrilla Y lo que digo Que se la lleva Hasta el ombligo Tú sabes Ya hablamos de eso Bueno Ahora le meto Con la suelda Flowman Y no Tú me entiendes Ginobili El jugador De basque argentino Que jugaba para los Spurs Me dieron dos tiros Por la derecha Y ahora le meto con la izquierda Tú me entiendes Duro A él De verdad Casi Casi se muere Escuché Esas historias ¿Me entiendes? Estuvo en el hospital Y eso Porque La verdad No sé exactamente Lo que pasó Pero sé que le dispararon Y le dieron Gracias a Dios ¿Me entiendes? No le pasó nada Y está aquí hoy en día Estamos aquí escuchándolo hoy en día Gracias a papá Dios Pero ¿Me entiendes? Tú puto Estás esperando Que lo arraje Me pidió por culo Y le dije No me lo cague Cabrón Me pidió por culo Y le dije No me lo cague ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es verdad Porque Si Si la Nada Pero Las que piden eso Es porque Digo Me imagino No sé Nunca me lo han pedido Pero Me imagino que si te lo piden Es porque saben Que lo tienen limpio Porque se lo limpiaron Tú sabes Eso espero No sé Yo La verdad Nunca estuve tan interesado ¿Me entiendes? En eso No Prefiero El hueco Que está hecho Para eso ¿Me entiendes? El hueco Que papá Dios Puso ahí Para hacerlo ¿Me entiendes? Digo yo Mi opinión Esa es mi opinión ¿Me entiendes? Dime Nino Gaby Music Gryx Jedi Lama Lyser Ahí lo tienen Miente Si les gustó la reacción No se olviden de like Comenten Suscríbanse al canal Los quiero mucho Miente Nos vemos Miente 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 Gracias.